Buenavidas a vuestras vacaciones. En esta serie, podréis ver los mejores lugares en el mundo y más allá. Además, podréis contar qué hacemos en estos países. Aquí está el maestro de Kung Fu y además una estrella muy grande, Jackie Chan. Hola, ¿cuáles fueron tus vacaciones favoritos, Jackie? A mi modo de ver, el mejor lugar es China-Beijing. Porque para mí, los rascatielos y los centros comerciales son muy impresionantes. Sin embargo, también me gustan mucho los emplazamientos orqueológicos chinos que son tradicionales. Salud, Jackie. Muchas gracias. Presentaremos este destino y mucho más como Las playas verdines en la Costa del Sol Las manguerasas naturales de los Estados Unidos Y la cocina india muy rica. No esperáis este programa La Vida Buena Que se emite los viernes a las 7. La Vida Buena